Música Bueno, el día de hoy estamos desarrollando un taller sobre clasificación, consumo sostenible, uso racional de los residuos y los servicios que presta la empresa en el municipio. Esto hace parte de un programa nuestro que se llama Hablando y Actuando vamos capacitando donde a través de charlas educativas les enseñamos a la población estudiantil, a docentes y a muchas otras empresas e instituciones sobre la necesidad que tiene el planeta de clasificar los residuos, de reducir, de reutilizar, de hacer un consumo sostenible y sobre todo de cuidado y protección del medio ambiente. Música El programa Hablando y Actuando a partir de su objetivo de educar frente al adecuado manejo de los residuos y la educación ambiental en las diferentes instituciones, este se implementa durante todos los meses en diferentes espacios educativos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de compartir con los niños y niñas del grado octavo de la institución educativa Guillermo E. Martínez, donde siempre tenemos una buena acogida por parte de ellos. Esta es la tercera vez que llegamos a esta institución educativa, haciéndoles refuerzo en los temas ambientales mencionados anteriormente. Música El día de hoy estuvimos acompañados de la empresa Centro Aguas, CBC, Escuela de Policía Simón Bolívar y los guardabosques para la paz, quienes a su vez también impartieron una información educativa frente al uso racional del agua, frente al cuidado y protección de los animales o áreas protegidas y en el caso de los guardabosques para la paz, todo el tema de lo que tiene que ver la reconciliación y en relación con el medio ambiente. La invitación que le hacemos también a nuestros usuarios y a los televidentes del programa aquí en la tarde es que si están interesados en una de estas actividades o en una de sus talleres educativos, pues se acerquen a las oficinas de atención al cliente de Tuluaseo, ubicada en la carrera 40, número 3112. Allí se les toma la inquietud, la petición o la solicitud para nosotros atenderlos y apoyarlos también, no solamente con procesos educativos magistrales, sino también de aprovechamiento o manualidades a partir de elementos a reutilizar. ¡Gracias!